¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres? ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos 25 abriles que no volverán? 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermano. Yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás, las mujeres aquellas, mi nasciles de gran corazón, en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano? Hermano, la rubia de ella, que quiten lo de Ansegal, guapo Rivera. Casi me suicido una noche por ella, hoy es una pobre mendiga la fiesta. ¿Te acordás, hermano, lo lindo que era? Se formaba rueda, pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a donar.